en la lucha contra el cambio climático en la provincia de Jujuy. El cambio climático en Jujuy es una política pública que venimos desarrollando en el 2015, así que por eso hicimos esta línea del tiempo para más o menos contar cómo fue que inició. No sé si se ve bien, yo lo voy a ver acá porque no lo veo, pero en el año 2016 iniciamos con la política Jujuy Verde carbono neutral. En ese momento era carbono neutral al 2030, pero bueno, se cambió el número por las cuestiones internacionales, básicamente. Entonces pasó a ser a través de decreto Jujuy Verde carbono neutral 2050. Ese mismo año nosotros en la provincia de Jujuy creamos el juzgado ambiental, tenemos una jueza ambiental que actualmente trabaja muy activamente. Eso es para destacarlo porque la labor que realizan desde el juzgado ambiental es muy impresionante. Seguimos nosotros con la línea de Jujuy Verde, de ahí ya nosotros habíamos establecido trabajar con medidas de adaptación y mitigación, ya en el año 2015. Y en el año 2019 llega la ley nacional 27.520 que nos establecía, como sabemos todas las provincias, la elaboración del plan de respuesta. En el año 2021 se creó la Dirección Provincial de Cambio Climático, que es la dirección que yo llevo adelante el día de hoy, y empezamos a elaborar el plan de respuesta. Además tuvimos el desafío, más allá del plan de respuesta, que todo el mundo sabe lo que cuesta, tuvimos el desafío de sacar la ley provincial de cambio climático. Nosotros tenemos una ley marco provincial de cambio climático que se sancionó en el año 2021. Y tuvimos la primera COP, que es la que comentaba Gervasio en el año 2021, la COP Jujuy Verde, donde tratamos la articulación entre el sector público y el sector privado, que nos parecía que era lo que nos faltaba un poco en ese momento. En el año 2022 hicimos la segunda COP, que ahí ya fuimos a un nivel un poquito más internacional, invitamos a Sicosur, a disertantes internacionales. Justamente fue esa la que fue Gervasio y nos robó los tachos de basura, esos de cartón. Así que ahí fue como empezamos el contacto con las otras provincias y estamos hoy acá con la Alianza Verde. También tuvimos el desafío de sacar una ley, la ley 6.305, que tiene que ver con el régimen para la protección de la comercialización de la reducción de emisiones provinciales de carbono. Esta ley tiene que ver con promover proyectos de reducción de emisiones de carbono y que en la provincia haya un registro de estos proyectos, porque generalmente no se registraban. Entonces fue como una decisión de la provincia poder registrar estos proyectos. En el año 2023 tuvimos la reforma de la constitución provincial, que logramos que se incorporen en un artículo sobre cambio climático, un artículo sobre un ambiente sano y equilibrado, y además un artículo de dominio originario. Esto para nosotros fue muy importante porque tenemos que entender que los recursos naturales de la provincia pertenecen a la provincia y que todo aprovechamiento económico que derive de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero corresponde a la provincia. Este año tuvimos la aprobación técnica de parte de la Autoridad Nacional de Aplicación del Plan de Respuesta, así que estamos junto con la Pampa y Misiones a la espera de que se pueda convalidar con el Gabinete Nacional de Cambio Climático nuestro plan. Así que lo logramos, estamos muy contentas. Y tenemos como objetivo nosotros provincial reducir nuestros gases de efecto invernadero un 60% al año 2030 y lograr la neutralidad al 2050. Sabemos que es un objetivo súper ambicioso, pero la provincia tiene todas las condiciones para que esto pueda pasar. Ahora les voy a contar un poquito, pero tenemos la esperanza de que eso suceda. Acá nosotros siempre tuvimos nuestra base de inicio, siempre fue el inventario provincial de gases de efecto invernadero de la provincia, donde tenemos los sectores que más emiten. Y este número representa solamente el 0,77% de las emisiones totales de la República Argentina. Es muy poco, no somos una provincia muy emisora, pero sí somos una provincia que necesita adaptarse al cambio climático. Tenemos muchas proyecciones climáticas para la provincia que son alarmantes, sobre todo porque nosotros tenemos puna, quebrada, valle y yungas. Entonces, los ecosistemas son muy diferentes de nuestra provincia. Como en las proyecciones climáticas, tenemos un aumento de la temperatura, precipitaciones intensas y la prolongación del periodo seco. En el sector energético, ¿qué está haciendo la provincia? Tenemos Cauchari, seguramente escucharon hablar de Cauchari, es el parque solar más grande de Latinoamérica, produce una potencia de 300 megawatts y está dividida en tres etapas, Cauchari 1, 2 y 3. Se está proyectando la 4 y 5 que sumarían 200 más. Esto es impresionante de ver, son más de 600 hectáreas de paneles solares y es el proyecto más grande que tenemos energía. Actualmente ya se encuentra conectado al Sadi. Tenemos pueblos y escuelas solares, actualmente están funcionando 10 pueblos solares, proyectados dos más. Tenemos en proyecto 258 escuelas solares, de las cuales ya tenemos más de 20. Esto inició todo lo que es puna y quebrada, estamos trabajando desde la Secretaría de Energía para seguir aumentando los pueblos solares que se abastecen con su propia energía y su propia sol. Hay que destacar que Jujuy es uno de los lugares con más radiación del planeta, entonces realmente estamos beneficiados con lo que es la energía solar y el cambio de matriz energética. Tenemos el tren solar de la quebrada que ya está funcionando, tiene una autonomía de 100 a 120 kilómetros, tiene 4 estaciones, arranca en lo que es la puerta de la quebrada, Tumbaya, Purmamarca, Tilcara y opera exclusivamente con energía solar y baterías de litio. Esto son dos vagones chicos que llevan 56 personas, pero la verdad que ahí ya tenemos una reducción de emisiones muy importante en transporte turístico. Tenemos parques solares distribuidos, hay un proyecto de 13 parques solares, esto no es solamente en la puna y quebrada, sino que es en toda la provincia, incluso tenemos ya un parque solar en la cárcel. Al 2024 tenemos terminados 6 parques solares distribuidos, que esperamos que en la totalidad de todos estos 13 sean 96 mega en totalidad. Con el sector AXAUT, la provincia, sobre todo el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, lleva adelante la dirección de emergencias ambientales e incendios de la vegetación, tenemos 5 bases, cuando arrancamos teníamos 2, ahora tenemos 5 bases alrededor de la provincia. Además, damos una diplomatura universitaria para formar brigadistas, esta ya es la segunda promoción que sale, tenemos 100 egresados, así que tenemos una base de incendios que realmente está muy equipada y muy preparada ante las emergencias. En áreas protegidas tenemos más de 720.000 hectáreas de superficie bajo algún tipo de conservación, tenemos 5 provinciales y después tenemos también municipales privadas. Tenemos monumentos naturales de animales, la taruca, el cóndor andino, el tucán. La verdad que el área de biodiversidad trabaja muchísimo, porque tenemos muchísima biodiversidad en la provincia. El área de Yungas, recuerden que es muy grande y alberga muchísima biodiversidad. Esto lo quería destacar, que es un proceso que se lleva, Chacu, que es un proceso de esquila sustentable, que se realiza y lo llevan adelante también la dirección de biodiversidad, que es un proceso de esquila sustentable, que se realiza totalmente con la comunidad, son prácticas ancestrales. Así que la verdad que la fibra que se cosecha queda el 90% para la comunidad y el 10% queda para la provincia para poder colaborar en la elaboración del Chacu del próximo año. En este momento, justamente esta semana, el equipo de biodiversidad se encuentra realizando el Chacu 2024. A nivel bosques, tenemos más de 1.000 hectáreas de bosque. Estamos en este momento trabajando en la segunda actualización del OTBN. Cumplimos la ley de bosques, somos una de las pocas provincias que van a poder acceder a los fondos 2024. Estamos trabajando con ALCOT en los mercados de carbono y estamos empezando a trabajar con los bonos de biodiversidad. Acá, como les comentaba, albergamos aves y mamíferos de Argentina en un gran porcentaje. Y tenemos también un visor de bosques que si entran a la página del Ministerio de Ambiente, pueden ver las distintas capas. La verdad que es un trabajo muy grande que hicieron los chicos de bosques para trabajar. En el sector residuos, nosotros trabajamos con Girsu, tenemos el Centro Ambiental Jujuy, que tenemos ahí un relleno sanitario, una planta de compostaje. Tenemos proyectado una licitación de la planta de biogás, que eso está por salir pronto, que esa se va a alimentar con desechos cárnicos, de pollerías, de carnicerías. Así que estamos con eso. Tenemos dos estaciones de transferencia y de clasificación. Tenemos puntos de acopio y tenemos ex-recuperadores que están trabajando en cooperativas y que tienen un trabajo formal el día de hoy. En el sector de procesos industriales, nosotros tenemos Cali Cemento. Holcim tiene sus objetivos de reducción de emisiones. Y Los Tilianes, que es nuestra empresa calera, no tenía ningún objetivo de reducción. Entonces, a través del BIDO, obtuvimos un financiamiento y realizamos el cálculo de huella de carbono de Los Tilianes. La verdad que acá, para ser breve, traje pocas acciones que realiza la provincia. Nosotros identificamos más de 113 medidas para el plan de respuesta. Pero bueno, nos pareció importante destacar estas. Y para Jujuy es una prioridad y es una política pública el cambio climático. Así que a pesar de las decisiones nacionales, nosotros seguimos comprometidos y trabajando en la lucha contra el cambio climático. Así que muchas gracias. Gracias.